Estamos en comunicación con José Luis Berros, es legislador de Vamos con Todos en Nuestra Provincia para conocer un poco mayores argumentos de esta presentación realizada en la mañana de hoy. Legislador, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, es así, ¿no? Esta mañana concretaron la presentación de un documento. ¿Qué fue específicamente lo que se hizo en la Justicia Federal allí en el Fiske de Menú Corroca? Lo que se realizó hoy es una presentación, como bien decías vos, con todos los bloques del peronismo, tanto Vamos con Todos como el del PJ Nuevo Encuentro, una acción declamativa de certeza contra el Estado Nacional en base a las quitas que empezaron a tener por parte del gobierno de Javier Milei con respecto a la ley 25.053 y además por la ley 26.075, que es la ley de incentivo docente, pero también es la ley de inversión en educación, ¿no es cierto? Y la verdad que la situación que estamos viendo es sumamente compleja con respecto al inicio del ciclo lectivo para este 2024, producto del achique en el Estado que plantea el gobierno nacional, este gobierno porteño-centrista, que desconoce lo que pasa después de la General Paz. Por eso creo que es importante que el peronismo unido esté trabajando y hayamos hoy ido al otro poder del Estado que también es importante para que se exprese y que defienda los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. En este marco y en función de la presentación, ¿cuál puede llegar a ser la respuesta y en qué plazo de la justicia federal? Yo espero que la justicia defienda leyes que ya están instauradas en nuestro país, ¿no? El incentivo docente nadie puede negar que es una ley que no se logró porque un gobierno de cualquier signo político se lo regaló a nuestros docentes, nuestros maestros y maestras. Eso fue producto de la lucha colectiva de la Cetera, de la UNTER aquí en Río Negro y que se consiguió, ustedes recordarán, a través de la famosa carta blanca, ¿no? Donde miles y miles de rionegrinos, de argentinos y argentinas pasaron, hicieron ayuno y creo que eso, me parece que el Estado, que la justicia tiene que respetar. Pero no es únicamente el tema del incentivo docente, también hay otra cuestión que es importante, ¿no? Es el tema de la conectividad, materiales didácticos, pero que también es infraestructura para nuestras escuelas. No es únicamente la cuestión de incentivo docente. Esto que viene en mi ley a mostrarnos es arrasar con la escuela pública, es arrasar con los derechos conquistados, es arrasar con que los hijos de los laburantes puedan acceder a la escuela de calidad. Legislador, ¿qué ha podido conversar con los intendentes respecto del subsidio al transporte? Aquí en Viedma, lo que nos han expresado desde el Ejecutivo Municipal, es que sin este subsidio directamente es inviable la posibilidad de seguir prestando este servicio. ¿Esta situación se repite en el resto de las localidades? Se repite en el resto de las localidades y se repite en el resto del país. Lo que está haciendo mi ley es, además de robarnos con esta inflación, que por más que quieran disfrazarla de que es un logro, que haya bajado 5 puntos, la realidad es que desde que asumió Javier Milei a hoy, hay un aumento del 51% de inflación. Esto para algunos que festejaban y exigían al gobierno, como Patricia Bullrich, hay unas fotos muy interesantes de ver cuando se quejaban por el 1,3, 1,4 que tenía el gobierno de Cristina. Ustedes recordarán cuando la ministra Larno-Josenegger devaluada y creía que eso era una inflación alta. Bueno, imagínense lo que es en dos meses de su propio gobierno tener el 51%. Lo que pasa con el tema del transporte es que, por ejemplo, aquí en General Roca, de 300 pesos se va a ir a 900. Entonces, eso también es un ataque al bolsillo del laburante, del que se levanta a las 6 de la mañana, que se toma el bondi para poder llegar a su trabajo. Realmente es una situación alarmante lo que estamos viviendo los argentinos y argentinas con este gobierno entregador, este gobierno fascista, este gobierno que tenemos un presidente que se dedica a atacar a una cantante, pero no se dedica a atacar a la inflación, ¿no es cierto? Y que cuando lo escuchamos, por cadena nacional, o mejor dicho, por cadena de algunos medios afines a su verdadero jefe, que es Mauricio Macri, habla de una cantante y no habla de lo que le preocupa a nuestros vecinos y vecinas. ¿Cómo evalúan desde la oposición las acciones o por lo menos declaraciones que ha tomado el gobernador de la provincia, Alberto Beratilnec? Miren, yo más que las declaraciones, a mí me gusta la palabra acción, ¿cierto? Porque me parece que se puede hablar mucho, pero a la hora de los bifes, como se dice en el barrio, hacemos poco. Nosotros le solicitamos al gobierno de Alberto Beratilnec que convoque a sesiones extraordinarias para que la Casa del Pueblo de Río Negro, que es la legislatura de la provincia de Río Negro, se pueda expresar y que estén todas las voces del Parlamento rionegrino para tratar de frenar en conjunto las políticas que van en desmedro de la calidad de vida de los rionegrinos y rionegrinas. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Beratilnec no nos escuchó y nos parecía importante que los representantes rionegrinos también podamos trabajar en comisión y que podamos trabajar en la legislatura, en las sesiones directamente. Yo espero, y esto lo digo con el mayor de los respetos, espero que el gobierno provincial, el gobierno de Alberto Beratilnec, se ponga al frente en la defensa de los rionegrinos. Yo felicito la actitud que ha tomado el vicegobernador, por ejemplo, me parece que ha tenido las palabras justas en el momento justo y yo espero que eso se replique en el gobierno que encabeza Alberto Beratilnec. Legislador, le agradecemos por estos minutos y seguramente retomaremos el contacto esperando que haya una respuesta que favorezca al conjunto de rionegrinos y rionegrinas por parte de la justicia federal y, por supuesto, por parte del gobierno nacional. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio, son fundamentales los medios que por ahí no son escuchados y que también llegan a nuestros vecinos y vecinas. Por eso les agradezco infinitamente este espacio. Creo que va a ser una lucha colectiva, una lucha de todos los sectores. Entonces, lo de mi ley es sumamente grave para nuestros vecinos y vecinas. Y ahí tenemos que estar todos aquellos que queremos en la democracia. Por eso la muestra de unidad del peronismo de hoy es sumamente importante para lo que viene. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, ahí escuchamos la palabra del legislador José Luis Berros. Vamos con todos dando algún detalle respecto de lo que fue esta presentación en la mañana de hoy ante la justicia federal para que se garantice el envío de los fondos del incentivo docente y también aquellos subsidios al transporte para que se garantice tanto el servicio de colectivos en muchas localidades de la provincia como así también el sueldo para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Un reclamo que venimos contando desde hace ya varias semanas cuando se dio a conocer esta situación. Y bueno, por supuesto que cada una de las medidas y reclamos que se dan son importantes y este es uno que va en ese sentido. Compartimos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.